Puede haber sido mejor esa foja, trabaja Narváez con soltura, la soltura contra la atadura de Potapoc se nota. Ahí se mete en la corta Narváez, le duele la pelea al ruso, le duele la pelea al ruso, se levantó Narváez, se para el Rinsay, Narváez empieza a hacer gala de lo mejor, el recital de Don Oromáez, escucha, escucha, trama la gente, 15 segundos finales. Y ahora lo va a buscar, derecha en chav, zurda el cuerpo, salió con una diestra Potapoc, es todo de Narváez, la vuelta número C cambió rotundamente el combate. Y abre mucho la boca, y Narváez busca abajo, lo está castigando, le está sacando aire, se va cerrando el round, Narváez quiere encontrar el locau en este, fíjense como abre la boca, el ruso, le cuesta mantenerse en pie al ruso, se acabó la vuelta número 6, todo, todo de Don Omar. Doble derecha de Narváez, zurda arriba, el 1 y el 2 del ranking acá arriba del Rins de Obras. Narváez tiene handicap de local Narváez, se malentona. No, Narváez es jugapo en todos lados, todo brazo en rodeo ajeno. Es impresionante, impresionante la pelea que está haciendo, como en sus mejores tiempos. ¡Qué pelea que está haciendo Narváez con una gama de golpes arriba, abajo, abierto, cerrado, por dentro en gancho! ¡Es una sinfonía del huracán! ¡Boxeo clásico! ¡Escuchá! ¡Escuchá cómo enamora todavía Omar! A los 42, le cuesta al ruso. Miro el cronómetro, falta un minuto, no sé si lo va a aguantar el ruso a este ritmo. Está fuera mentalmente de la pelea pot a pop. Está extraviado psicológicamente. Está terminado, me fui muy lejos en el décimo. Está terminado psicológicamente pot a pop, y físicamente le falta poco. Ya hay un solo protagonista, en realidad hace rato que hay un solo protagonista en este combate. Acá tocan los Narváez. Mirá cómo está el ruso, no cae de pie. No cae de pie. Dale Omar, dale gas Omar. Le prenden el sámbal ruso en obras. Aguanta con un hilo de energía. Faltan 16, faltan 15. Esto se termina. Esto se termina. Si el pelado de Norteamérica Ruiz es coherente, lo acaba en cualquier momento. Se terminó un round más. ¡Qué sinfonía de Omar! 10 para Narváez, 8 para pot a pop, 68-64. Está extenuado. Vamos a seguirlo detenidamente. Para mí no va a continuar. Es muy difícil que siga en pelea. E incluso Horacio, innecesario que continúe pot a pop en pelea. Ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Ahí está. No sigue. Y se acaba. Terminó. Terminó. Se acaba. Ganó Omar. Impresionante actuación de Omar Narváez. El que puede desafiar al tiempo, al calendario, a la juventud, a la potencia física. Omar Narváez, en la categoría Gallo. Una noche en obras. Cantó y de la mejor manera con los guantes. Ganó una posibilidad mundialista. Ganador por knockout técnico. Y ahora próximo retador al campeón del mundo OMB. De Argentina, de Trelew, de Chubut. Eterno, siempre vigente, multicampeón. El hombre récord, el huracán Omar Andrés. ¡Narváez! Técnico 8. Ganó Omar Narváez.